Lo que sí ha habido una mejoría en cuestión de los fines de semana, que sí se ha dejado venir la gente entre jueves, viernes, sábado y domingo, que vemos un incremento en el turista que llega. Y eso nos beneficia a los que vendemos las artesanías aquí en Mazatlán. Aquí tenemos un grupo aquí en Api trabajando en forma semifija y nos beneficiamos con el crucero que llega. Que ahorita a veces llega una semana, a veces llega cada 10 días. Pero sí, es un grupo de aproximadamente unos 87 personas. La más gente que está laburando en forma semifija es del Paseo Centenario a Punta Cerritos. Estos también son de varios grupos que están ahí en forma semifija y aparte la gente que anda ambulantemente trabajando. Se incrementa en un 60 o 70% cuando hay cruceros. Los fines de semana estamos hablando de un 60, un 70% también en zona de playa.